¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos la sesión que corresponde a sexto semestre Open Skies 3 y vamos pronto al módulo 5 directamente a la página 74 y 75. En la página 74 y 75 tenemos ejercicios pendientes de revisar de lo que es el present perfect simple y el past simple. El ejercicio B, que es el primero que tenemos aquí en pantalla, ese ejercicio corresponde al present perfect simple. De hecho ahí las instrucciones dice complete the sentences with the present perfect simple of the verbs in parentheses. Quiere decir que de los verbos que están ahí en la cajita vamos a completar los enunciados con su forma en el presente perfecto simple. Recuerden que necesitamos un auxiliar have o has y el verbo hay que ponerlo en past participle. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar primero con los verbos que tengo ahí. Tengo not speak en negativo. Stay, kill, not try, not try, destroy, not send, en negativo. La primera, el sujeto es I, por lo tanto tiene que ser I have si es positivo o I have not si es negativo. Como tengo yet, tiene que ir en negativo. Aún no las he enviado. I haven't sent the letters yet. Cuando lo haré, I'll do it in an hour. Número dos. People have destroyed lots of forests. Ha destruido muchos bosques and have killed lots of animals. So far, we must do something to help protect their natural habitat. Este es un repaso de lo que hicimos la vez pasada. Número tres. I haven't, yo no he intentado navegar. I haven't tried sailing before, but I think it'll be fun. Entonces, antes no lo he hecho, pero creo que será divertido. Creo que será algo emocionante, tal vez, ¿verdad? Divertido, emocionante. Número cuatro. Marion es una chica. Marion has, si es afirmativo, o Marion hasn't, si fuera negativo. Marion has stayed in that hotel before. ¿Cómo sé que es afirmativo? Porque aquí ya tengo especificado que el verbo stay lo tengo que manejar en afirmativo. Y finalmente, I haven't spoken to my cousins in Canada since you. Entonces, ahí tengo el presente perfecto simple. Los dos ejercicios con los cuales necesito que se me concentren bastante es con el ejercicio C y con el ejercicio D. Además de que ya se publicó en la página del grupo de Facebook. Vamos a regresar para acá arribita. La actividad dos para sexto. Aquí viene en la página de Facebook. Viene lo que es la las ligas de los ejercicios que vamos a ir resolviendo el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer? En una hoja, tamaño carta, con tu nombre, grupo, fecha de hoy. Ahí están los datos. La actividad dos. Present perfect simple versus past simple. Eliges uno de esos cuatro. Uno, nada más uno, por favor, no me vayan a hacer más. Nada más uno. Y lo transcribes en tu hoja. Pero durante la sesión en línea tienes que hacer los cuatro ejercicios. Entonces, vamos primero con el libro. En el libro, página 74, dice complete the dialogues with the present perfect simple or the past simple of the verbs in parentheses. Recuerden, cuando uso present perfect simple, cuando no tengo intención o de manera directa no se menciona el momento en que ocurrió algo en el pasado. No se menciona, no se dice, no lo quieres expresar. Entonces, la primer es una conversación. Bueno, son tres conversaciones, son tres diálogos. Y everybody es el sujeto. Everybody es todo mundo. Yo lo voy a decir en español. Todo mundo somos. Todo mundo somos. ¿Verdad? Todo mundo es. Lo voy a manejar en singular. Entonces, has everybody pasado participio de este verbo. What they want to eat. Como aquí no digo la time expresión va en present perfect simple. Has everybody chosen. Has everybody chosen. What they want to eat. Y ya que se decidieron, ya que dijeron que sí, dice, yes, I want pizza. Y entonces le contesta a la persona, y aquí sí tengo yesterday. Aquí está muy preciso. Entonces va en pasado. But you, el pasado de had. But you had pizza yesterday. So what? So qué? I like it. Me gusta. Rapidamente queda. Has everybody chosen what they want to eat. Yes, I want pizza. Y le contesta. But you had pizza yesterday. So what? I like it. Siguiente ejercicio. Preguntan aquí. How is your model airplane going? ¿Cómo te está yendo con tu avión a escala? Con tu avión que estás haciendo escala. Tú airplane. Tu model airplane going? Te preguntan, ¿no? Entonces, le contesta a la persona algo y tiene la palabra yet. La palabra yet, queramos que es de present perfect simple. Es negativo. Soy yo. ¿Cómo quedaría? I haven't, I haven't finished it yet. Y le preguntan algo más siempre haces aviones, siempre haces avioncitos y le contesta a la persona que no last year, pasado simple, ¿cómo quedaría? I made a boat last year hice un bote el año pasado I made a boat last year número 3, bueno, vamos a ver cómo queda todo, al leerlo todo de corrido dice, how is your model airplane going? y dice, I haven't finished yet do you always make planes, airplanes? no, I made a boat last year hice un bote el año pasado número 3, el sujeto es you y me están pidiendo que use la palabra bueno, estamos haciendo la time expression today today no es una time expression de pasado punto no es una time expression de pasado entonces esto tiene que estar en present perfect simple ¿qué auxiliar voy a utilizar? have you y el participio de este have you chequen la página 105 de su libro ahí viene have you seen have you seen Ryan today? no? why? ¿por qué? he, rayita, go, hiking early in the morning aquí pueden ser los dos pueden ser he went o he has gone pero es más correcto decirle went porque tengo la time expression muy precisa he went hiking early in the morning and he tengo yet ¿cómo quedaría? no ha regresado he hasn't come back yet aún no ha regresado he hasn't come back yet bueno pues vamos a pasar al siguiente ejercicio que está en el libro está en la página 75 page 75 antes de eso si hay alguna duda háganmela llegar por el chat de de la ¿cómo se llama? de youtube pueden hacerlo ahí y les recuerdo que la página de English Time está ahorita en mantenimiento me preguntaron ¿por qué? no puedo entrar porque ahí dice que está en mantenimiento es decir que la estamos reparando estamos tratando de de solucionar algunos inconvenientes ajá que tiene la página bien vamos a la página 75 page 75 tengo aquí lo que es otro ejercicio parecido al anterior dice use the prompts to write answers to the questions ya tengo la pregunta y me pide que la conteste ajá que conteste la pregunta utilizando past simple or the present perfect simple una de las dos ajá vamos a ver pregunta número uno dice does Kelly know about the party Kelly está enterado o enterada porque Kelly puede ser hombre o mujer no me importa does Kelly know about the party ya sabemos que Kelly es mujer porque aquí dice her bueno entonces ¿sabe Kelly Kelly acerca de la fiesta? ¿cuál es la time expression que tengo en la respuesta? last week last week es una time expression ¿de qué? the past simple entonces la respuesta la tengo que dar en past simple la pregunta normalmente dice does Kelly know about the party? sí le dije a ella la semana pasada yes I told her last week le conté le dije la semana pasada número dos are Michael's cakes nice los pasteles que hace el Michael están chidos tan sabrosos tan ricos no lo sé no lo sé y tengo la palabra never por lo general never no va en pasado simple ¿qué otra palabra me pueden decir que significa o que puede hacer referencia al present perfect simple before entonces la pregunta es ¿has probado? no esto es cierto ¿saben ricos los pastelitos que hace el Mike? no lo sé no los he probado antes ¿cómo digo eso? I have never tasted them before las palabras que tengo aquí entre paréntesis están en orden en el examen en los ejercicios que les voy a poner para en la plataforma están en desorden entonces I don't know I have never tasted them before no sé no los he probado antes número 3 where is my sandwich pregunta 3 where is my sandwich donde está mi emparedado mi mi sandwich tengo en la respuesta a Cindy y tengo la expresión minutes I give ¿qué es eso de minutes I give para presente simple o para pasado simple tic tac tic tac tic tac pasado simple entonces ¿cómo debe quedar? Cindy ate it five minutes ago preguntó ¿on time a sandwich? pues no no carnal Cindy se lo comió hace cinco minutos Cindy ate it five minutes again ni modo carnal número 4 can Raymond play the piano puede Raymond tocar el piano sabe tocar el piano puede hacerlo tiene la habilidad no tiene miedo y voluntad de hacerlo sí sí sabe tocar el piano sí puede pero ¿qué? no lo hizo o no lo ha hecho tengo la palabra since s-i-n-c-e no es science que luego me la pronuncian mal since la e no suena y la c suena como una s since sí sí toca el piano pero no ha tocado desde but he hasn't played since 2005 puede tocar el piano Raymond sí pero no ha tocado desde el 2005 desde since número 5 are you reading that newspaper llegas con alguien ves que tiene un periódico a un lado y probablemente este tienes dudas si lo está leyendo ¿verdad? si oye ¿estás leyendo ese periódico? are you reading that newspaper no yo ya already ya el already es ya ya he hecho esto ya he visitado ya he dormido ya he comido ya he terminado ¿en qué tiempo estoy hablando? present perfect simple y la respuesta sería are you reading that newspaper? no no lo estoy haciendo no estoy leyendo el periódico I have already read it ya lo he leído ya lo he leído I have already read it entonces ahí tengo el ejercicio del libro son los ejercicios del libro estos son parte de su trabajo no lo van a meter en el folder no así déjenlo contéstenlo en el libro no le pongan fecha no hace falta ponerle fecha al siguiente trabajo sí donde vienen los links yo espero que ya los hayan abierto están en el grupo de de facebook el grupo de facebook ahí está la la página del grupo de facebook el ejercicio es present perfect simple versus past simple no pongan mi nombre pongan el suyo entonces vamos a ver primer ejercicio dice que tengo que elegir la respuesta correcta son ocho enunciados número uno dice bueno con qué está con present perfect simple o present perfect y past simple número uno we rayita Singapore for the first time in 1999 nosotros hemos visitado o nosotros visitamos tengo fecha exacta tengo una time expression que nos diga cuándo sí entonces visitamos we visited Singapore for the first time in 1999 la número dos es pregunta dice much before you ran the marathon dice did you train much before you ran the marathon a pesar de que aquí no dice ayer no dice antier no dice hace cinco años no dice cuando vamos a contestarla por entendimiento de que esto sucedió antes de correr el maratón en pasado cinco entonces vamos a ver si nos equivocamos lo corregimos did you train much before you ran you ran the marathon número tres I las dos opciones at the airport I'm just going to get a taxi yo llegué al aeropuerto o yo he llegado al aeropuerto estoy por tomar un taxi vamos a ver I have just o I have arrived at the airport I have arrived at the airport I'm just going to take a taxi número cuatro oh no what have you done o what did you do imagínate que tienes a cargo a un perrito o a un niño chiquito o alguien y llegas y abres la puerta de donde está la persona el niño lo que sea y ves un des madre china ¿qué hiciste o qué has hecho? vamos a ver what have you done vamos a ver vamos a ver cómo nos va tanto ustedes como a mí número cinco I rayita to the staff meeting this morning no fui o no he estado I didn't go to the staff meeting this morning o I haven't been to the staff meeting this morning ¿qué pondría? didn't go ok número seis eaten yet la palabra yet la palabra yet es aún es una palabra que se usa para present perfect simple have you eaten yet o did you eat yet ¿cuál pondría? present perfect eso tiene que contestarse en present perfect simple have you eaten yet número siete I rayita been to Paris three times in my life I went o I've been este tiene que contestarse en presente perfecto simple ¿cuál de las dos opciones es presente perfecto simple? y número ocho el primer ministro estuvo en la conferencia por cuatro horas o ha estado en la conferencia por cuatro horas hasta ahora o ahora vamos a ver has been le ponemos check my answers a ver si me equivoqué me puedo equivocar no hay problema tengo ocho de ocho yeey no me equivoqué palomitas en todas entonces ahí está este primer ejercicio puede ser uno el que tú elijas transcribir vamos a hacer cuatro uno de esos cuatro lo vas a transcribir en tu hojita en la en la página del grupo de facebook viene la opción para que este ¿cómo se llama? vienen los links para que tú hagas el ejercicio y déjame nada más te digo una cosa no no hay problema si lo haces durante la transmisión en vivo no no hay problema ahí está en la página del grupo ahí está ahí está la actividad hazlo en el momento que tú quieras número dos ejercicio número dos que vamos a hacer el día de hoy dice present perfect and past simple uno de esos dos ¿ves parecido al anterior? vamos a ver fíjense muy bien en las time expression last weekend in my life esta no tiene time expression entonces por lo general cuando no tiene una time expression o no es muy específico es present perfect simple en fin vamos a ver Gregory si tiene una time expression específica es pasado simple ¿cuál sería? Gregory has been o Gregory went went número dos en mi vida es decir en mi vida no es una expresión de tiempo fija específica es en vivo I've never eaten o I didn't eat present perfect simple ¿cuál es la de present perfect simple? ¿cuál de estas dos? ¿esta? I've never eaten vamos a ver número tres my sister loves this writer hay un libro del cual están hablando o de varios libros un escritor y dice mi hermana ama a este escritor ella leyó todos sus libros o ella ha leído todos sus libros recuerden present perfect simple no tiene una time expression fija además es algo que ocurrió en el pasado y que en el presente nos sirve para presumir a veces entonces ¿qué pondríamos aquí? pasado simple leyó o ha leído ha leído entonces pueden ir al mismo tiempo de que van viendo este video ir contestando el ejercicio y ya después lo transcriben número cuatro esta es pregunta tengo yesterday yesterday es para presente simple presente perfecto simple o para pasado simple vamos a ver have they had a maths test yesterday or did they have a maths test yesterday pasado simple número cinco we aquí hay las opciones a concert when we went to London sabemos cuando fue a Londres no pero sabemos que lo hizo en el pasado y que ya terminó ese viaje que no sigue en Londres vamos a leerlo de las dos maneras we've seen a concert when we went to London ¿cómo quedaría con la otra? we saw a concert when we went to London bueno ustedes ahí elijan cuál pondrían a ver si ustedes también no estoy yo bien ustedes están mal no estoy mal no sé vamos a ver clothes online ¿cuál pondrían? have you ever bought clothes online or did you ever buy clothes online ¿sabemos cuánto pasó esto? número siete the cake I made for your birthday aquí no dice yesterday no dice last week no dice last class pero esto pasó en su cumpleaños pasado simple pasado específico have you liked or did you like? ¿te ha gustado o te gustó? did you like? ahorita vamos a ver qué tal que nos va mal ¿verdad? número ocho Sally her bike since the accident tengo la palabra since cuando uso la palabra since ¿cuál es el tiempo verbal que debe usar? pasado simple didn't write o hasn't written hasn't written vamos a checar los resultados y tenemos ocho de ocho es decir todos están bien palomita 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 igual este ejercicio lo puedes copiar copia las instrucciones copia la respuesta correcta te sirve de de práctica ¿vale? siguiente penúltimo ejercicio penúltimo penúltimo ejercicio dice complete the sentences with the correct form of the verb use contractions where possible aquí puede haber dificultad para escribir las contracciones puede que haya errores por el por el error de teclazo no se preocupen por esto dice I have never ¿en qué está ese enunciado? presente simple presente perfecto simple o pasado simple presente perfecto simple I have never necesito necesito el pasado participio váyanse a su libro váyanse a la página 105 de su libro está en la lista de irregulares speak es el verbo busco en mi libro speak no me sirve spoke no lo necesito en pasado participio spoken ok I have never spoken to Joan yo nunca le he hablado a Juanito número dos did ¿en qué está este enunciado? pasado simple cuando se ha pasado simple y empieza con una pregunta como did el verbo no cambia did you buy a new car last week y tengo exactamente cuando ocurrió last week did you buy a new car last week compraste un auto en la semana pasada ahí está tres we rayita not be to america no tengo una time expression en particular ¿quién es el sujeto? somos nosotros esto debe contestarse en present perfect simple tengo we que es have me piden que use contracciones como es la contracción de have not haven't ahora este verbo lo tengo que poner en past participle me voy a la lista es el primer verbo de la lista be infinitive no me sirve was where and past participle no me sirve been sí eso sí me sirve we haven't been to america no hemos estado en américa número cuatro ¿con qué empieza? con have yes present perfect simple have you ever necesito este verbo en past participle es un verbo irregular voy a mi lista de verbos ¿dónde está it? no it no it past participle have you ever eaten japanese food número cinco she aquí va algo el verbo see that film five times ¿en qué creen que sea ese? pasado simple o present perfect simple vamos a ver una cosita que ya habíamos planteado dentro de su libro que son las time expressions para lo que es el present perfect simple y para el past simple para present perfect simple tengo expresiones como ever never before so far just yet already always for since para el pasado simple tengo in 1995 yesterday ago last week month aquí en esta parte no viene incluido lo de twice pero en esta parte de acá déjeme que les enseñe otra vez déjeme buscarlo se me perdió se me perdió 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 aquí viene always never never but always ever never before so far yet already just once twice que es twice dos veces aquí entonces me está diciendo que son cinco veces que debo elegir present perfect simple o past simple repito esto es eso es de present perfect simple present perfect simple estas son las expresiones de tiempo para present perfect simple una vez once dos veces twice tres veces three times cuatro four times cinco como la que viene aquí five times vamos a contestarle she has seen that film five times número cuatro we cuando pasó esto last year y es negativo we didn't go on holiday last year vamos a calificarnos cinco de seis hay una que está mal chan 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 creo que ya sé cuál es y es por la contracción es esta de aquí vamos a poner la contracción she's been scored ahora sí bueno la contracción me la pidieron esta contracción vamos a explicarla she has she has seen me la puso mal porque no use la contracción no porque esté mal contestado si aquí le pongo otra vez que me corrija me va a decir está equivocado joven porque la contracción es she apóstrofo s she's been she's seen perdón she's seen that film five times ¿está? bueno entonces este es otro ejercicio si ustedes no quieren poner las contracciones no hay problema no las usen es algo que a mí no me gusta en particular pero bueno son ejercicios que ya están hechos no los hice yo son de un libro y último ejercicio del día de hoy y terminamos este último ejercicio tiene seis enunciados hay que completar los enunciados con con las palabras correctas en present perfect simple o past simple aquí vienen las instrucciones present perfect o past simple entonces primera anoche I didn't go to the party last night yo no fui a la fiesta anoche pasado simple yesterday pasado simple did you see ya no pongo este verbo en pasado tengo el did did you see Michael yesterday how long esta expresión how long la vamos a aprender en el libro está en su libro las vamos a aprender en la siguiente clase están en la página 69 aquí está how long es de present perfect simple nos vamos a adelantar un poquito y vamos a contestarla how long has Tim Tim had a new girlfriend por cuánto tiempo por cuánto tiempo ha tenido Tim una nueva novia how long has Tim had a new girlfriend no es muy complicado esto no se me asusten cuatro day last summer específico tiempo específico pasado simple they spoke a lot of french last summer ¿por qué? pues porque se fue a un campamento de verano en Francia no sé summer es verano número cinco tengo la palabra sins y quedamos que sins es una expresión de present perfect simple she vamos a usar la contracción porque si no me voy a poner mal she has con la contracción she's written six books since 1992 ella ha escrito seis libros desde 1992 repito aquí por el ejercicio que me están pidiendo que use contracciones es she has written y la contracción es she apóstrofo es she's written six books since 1992 y finalmente número seis tengo before que es una expresión de present perfect simple si esto es present perfect simple ¿cómo lo voy a escribir? we have negativo we haven't el pasado participio de este verbo si se me olvida me voy a la lista de verbos be no es el infinitivo was where es el pasado simple been es el past participle que es el que yo necesito este de aquí ajá entonces en el presente perfecto simple en el present perfect simple esta es la sección de verbos que yo necesito utilizar estos son los que yo voy a utilizar en particular en este ejercicio me toca voy a mover un momentito esto me toca usar bin ok entonces we haven't been here before no no hemos estado aquí antes vamos a checar revisar la calificación sacar a 10 del teacher o no 100 6 de 6 yay palomita 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 entonces este es otro ejercicio que puedes copiar repito las ligas vienen en el grupo de facebook ya se agregaron algunos es el uso del present perfect simple o present perfect and the past simple please check the other videos los demás videos que hemos hecho para ustedes revisenlos estamos programando estas sesiones de 12 a 1 para los de segundo de 1 a 2 para los de cuarto y de 2 a 3 para los de sexto si están en vivo excelente si no pueden verlo una y otra y otra y otra entonces llevamos dos trabajos que van a la carpeta si estos temas los alcanzamos a ver todavía muy poquito muy rápido en clase antes de que nos saliéramos de lo del coronavirus y todas esas cosas pero ya a partir de esta página y esta y esta estos ya no los vimos en clase lo anterior se alcanzó más o menos a escarbar en clase un poquito esto es fue muy rápido esta última parte pero cualquier duda manden mensaje ahí en el en el grupo de facebook pongan oiga teacher no entendí esto ya contesto aquello ya contesto sale pues muchas gracias por hoy ha sido todo nos vemos en otra ocasión nos seguimos en otra ocasión manténganse al tanto de la página de youtube de calabacitas y chaito chaito bye bye bye